¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Brava en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza. Hoy vamos a comenzar con Miranda junto al ex líder de Rake, Jesús Navarro y su nueva canción Enero. Después te vamos a presentar a la dominicana que la rompe, es increíble, Jen Morel con Ponte Me, un éxito en el mundo de la zumba. Nos vamos a venir seguido, pegado a eso con Maron Five y su nueva canción What Lovers Do. Y para el cierre te presentamos un clásico del cantante español, Abraham Mateo junto a Farruko y este tema que se llama Loco Enamorado. Comenzamos así, tenemos un programa, así que quédate ahí, no te muevas. Brava en el 7. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría, gracias, gracias Aptra y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Una banda argentina siempre vigente, se unieron al ex líder de Rake, Jesús Navarro, para hacer esta nueva canción Enero, que forma parte del nuevo álbum, se llama Fuerte y está nominado a los premios Latin Grammy 2017 como Mejor Álbum de Pop Rock. Suena Miranda, Enero. Enero Hot en Buenos Aires, quema la ciudad, está sonando déjà vu, de fuerza natural, siempre hay una razón para acordarme de vos. Me he notificado un mensaje en mi teléfono, recuerdo que antes me ponía paranoico, no, por suerte te dejé, pero el reflejo quedó. El día muere lento y yo voy sintiendo que todo fue un error, aunque me pese, llevo el rol de perdedor. La gente habla y no sabe nada de lo que en realidad pasó, tuve la lucidez de rescatar mi corazón. Ya no me importa lo que digan en televisión, tanta verdad de utilería me decepcionó, no tiene caso no, prestarle tanta atención. El día muere lento y yo voy sintiendo que todo fue un error, aunque me pese, llevo el rol de perdedor. La gente habla y no sabe nada de lo que en realidad pasó, tuve la lucidez de rescatar mi corazón. El día muere lento y yo voy sintiendo que todo fue un error, aunque me pese, llevo el rol de perdedor. Tuve la lucidez de rescatar mi corazón. Una dominicana que la está rompiendo y que tiene mucha, pero mucha energía. Se llama Jen Morel y presenta una canción que desde que debutó ha ganado el respaldo de su más de medio millón de seguidores en las redes sociales. Esto es Jen Morel, Pónteme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Es el nuevo corte del reciente trabajo discográfico de la banda Maroon 5, se llama Red Pill Blues, el sexto álbum, de donde se desprende esta canción, What Lovers Do, que llega a Brava en el 7. ¡Suscríbete al canal! 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 En los huesos no sirve de nada, 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 nada No, 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 no Nadie adivina que depara el destino Nuestro camino aún está a medio hacer Tiro mi bolso ya en el del barrio chino Al suelo mojado y me lanzo a correr Extraño tu voz, me hace falta tocarte, burlarte, mirarte De espaldas al sol, acaba otro día sin ti No sirve de nada llegar aún más lejos Ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada si no estás conmigo Y la soledad se me clava en los huesos No sirve de nada, 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 nada No sirve de nada llegar aún más lejos Ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada, 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 nada Sección Made in Argentina Momento de presentar el bloque en nuestro idioma El Made in Argentina Hoy traemos a Lali Espósito Y un videoclip que presentó en las calles de Buenos Aires Antes de subirlo a YouTube Estamos hablando de un aná Y la está rompiendo Por supuesto está enamoradísima Lali La hemos visto en todos los portales web Junto a su novio Santiago Mocorrea Y hoy te la traemos a Brava en el 7 En este Made in Argentina Lali Espósito, un aná Tú, tan solo tú Puedes entenderme así Y aquí estoy yo Tu escudo yo Que siempre cuide De ti Disfrutemos el momento Deja el tiempo decidir Solo quedan los recuerdos por vivir Si te quema lo que siento Es porque igual te pasa a ti Solo dime que sí Y es que quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca me enteré Cuando fue ese momento En que me enamoré Y quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca me enteré Algo tiene en tus besos Que me enamoran Una, una y otra vez Una, una y otra vez No, algo tiene en tus besos Que me enamoran Una, una y otra vez Una, una y otra vez No, algo tiene en tus besos Que me enamoran Tú y solo tú Supiste sanar mi corazón Y aquí estoy yo Tu risa Yo te quiero quedarme Siempre en ti Disfrutemos el momento Deja el tiempo decidir Solo quedan los recuerdos Por vivir Si te quema lo que siento Es porque igual te pasa a ti Solo dime que sí Y es que quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca me enteré Cuando fue ese momento En que me enamoré Y quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca me enteré Algo tiene en tus besos Que me enamoran Una, una y otra vez Una, una y otra vez No, algo tiene en tus besos Que me enamoran Una, una y otra vez Una, una y otra vez No, algo tiene en tus besos Que me enamoran Una, una y otra vez Una, una y otra vez No, algo tiene en tus besos Que me enamoran Una, una y otra vez Una, una y otra vez No, algo tiene en tus besos Que me enamoran Brava Urbana Momento de mostrar a los artistas locales En Brava Urbana Brava en el 7 Te va a presentar a Martín Daga Y sus nuevas canciones Y agenda esta fecha 20 de noviembre Porque va a estar presentando Este nuevo disco En la Nava Universitaria Llega Brava Urbana A Brava en el 7 Y estamos con el señor Martín Daga Bienvenido ¿Cómo estás Martín? Hola, ¿cómo va? Bien, te hemos hecho madrugar Eh, sí Sí Se viene un show El 20 de noviembre Que va a estar buenísimo Llenos de invitados Así que nada ¿Se pueden adelantar Esos invitados? Sí, claramente Está David Bolsoni Está Don Torres Está Maluco Está Boli Que es el cantante De La Casual Está Lucas Está Laura Caruín Está ¿Quién más? Ayúdame Fer Cuspierre Estamos todos Sí, somos un montón Se invitaba Bono Ah, no ¿Vono? No, no Venía un chico Y yo le dije Bono va Ah, bien Muy mal Sí, contanos un poquito En plan de qué se viene Este show Que se van a estar presentando De paso ya vamos diciendo En la Nave Universitaria En la Nave Universitaria Narcitaria Universitaria Narcitaria El 20 de noviembre Sala de Remosa Sí Si las hay Así que está buenísimo Y nada Vamos a presentar Canciones de los discos anteriores Bien Y lo que es la parte de todos temas nuevos Que no los hemos tocado nunca en vivo Así que va a ser como La primera vez Y aquel que quiera escuchar estas canciones Que están sonando en la radio Las va a poder escuchar en vivo Y por ejemplo Yo digo, bueno Ah, Martín Daga Quiero escuchar esos discos Como para ir así Haciendo la previa del show O sea, como que caer y saberte las canciones Claro A mí me pasa siempre eso ¿Lo buscás en Spotify? Sí, en todas las ¿Estás en Spotify? Pero claro Ah, qué careta Qué concepto Claro, sí ¿Estás en iTunes? Está en la venta Claro, está en la venta en iTunes Sí, un dólar el tema Así que nada Eso sería fantástico para todos nosotros Nos pondríamos muy contento Cachín, cachín Cachín, cachín Eso No voy a buscar el efecto de caja Gracias Y si no está disponible De free, ¿viste? Ah, sí, ese De free en www.martindaga.com Ahí están todos los discos Todos los videos Está todo el material La info de lo que hicimos De lo que dejamos de hacer Y lo que estamos haciendo Muy prolijo y muy completo, señor Así que, buenísimo ¿Me gustas? ¿Me gustas? ¿Podemos ir con esa canción? Ay, pero no, pero me lo dijiste con la doble Me lo dijiste con la doble ¿Me gustas? ¿Me gustas? ¿Podemos ir con esa canción? ¿Así dejo de decirlo? Para mí Sí, 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 sí Para ti Algo de suerte para comenzar Hablar de esto que no puedo hablar Si fue difícil verte caminar Resulta duro ver cuando te vas Y tal vez te encuentre distinta a las demás Tal vez por eso me gustas Tal vez por eso me gustas Debo decir que no es casualidad Verte en la arena tan cerca del mar Verte reír y no poder hablar Resulta duro no poder mirar Y tal vez te encuentre de a poco un poco más Tal vez por eso me gustas Por eso me gustas Debo decir que hoy es mejor callar Pero te miro y hablo sin hablar Cuando se cruzan las miradas van Dejando huellas como un vendaval Y tal vez te encuentre de a poco un poco más Tal vez por eso me gustas 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 Para ti Gracias ¡Ja, ja, ja! Choo-choo, mommy, your turn. Choo-choo. Here we are. Let's play games. Marco. Polo. Marco. Polo. Marco. Marco. Breaking. Frankie. Are you hiding, Frankie? Has anybody seen a little boy with short curly hair? I'm not too wary. I'm gonna get my husband. Frankie! Frankie! They've got my son! Help me! Where the hell is my phone? Oh, God. Don't hurt him! I'm in the area. We've got the police. Help me! They've got my son. My son's been kidnapped. If you wait with me here, ma'am, we'll file a report right now. That's what all these people did. They waited. Let me tell you something. As long as my son is in that car, I will not stop you. Wherever you go, I will be right behind you. You took the wrong kid. Bloque Jurásico. Su supervivencia fue casi imposible. Gracias a que encontraron un camino. Un espacio. Y ahora, vuelven por más. ¿Estás listo para viajar al pasado? Bloque Jurásico en Brava en el 7. Hoy, un clásico y un éxito de Madonna. Una canción que utilizaron en varios programas de televisión y en algunas publicidades también. Y que tiene un pedacito, lo vas a reconocer seguramente, un sample, así se llama técnicamente, de Gimme, 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 del grupo Pop Ava. ¿Se acuerdan? Bueno, llega entonces Madonna con Hang Up y este éxito en Brava Jurásica de Brava en el 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Hora de mover Segunda parte, hora de mover Aquí en Bravo en el 7, tenemos una invitación A vos que estás viéndonos en la pantalla De Canal 7, mañana se viene la gran Fiesta Fluor Fiesta Fluor 2 de Pavo Carrizo Y Gaby, ahí vamos a estar Con Maka Sánchez, con Fede Skiff Y Pedro, así que no te lo podés perder Nos vamos a pitar la cara, tenés que ir con ropa de colores Va a haber regalos, premios Y a bailar mucho, no te lo pierdas Acá está viendo la imagen, la dirección y demás Sumate, estás a tiempo Bien, te esperamos mañana, quiero preguntarte Pedro ¿Quiénes te acompañan en el programa de hoy como cada sábado? Ropa Biknik Que vamos a estar Muy pronto, nos estamos yendo ya A Río de Janeiro, donde te vamos a estar Mostrando performance, todo el equipo de producción Hora de mover, con muchos profes Y Ropa Biknik nos acompañó todo el año Y nos sigue acompañando Y nos va a acompañar en el Sube Zumba Brava Con la ropa para los profes Y regalos también para la gente Que vaya a bailar y a pasarla bien Perfecto, Sube Zumba Brava 25 de noviembre, 5 de la tarde Quiero que lo agendes Vamos a ir cerrando, Pedro Bailando Cuarteto De la banda Omega La canción se llama La Mariposa Imágenes bellísimas Nos trasladamos al Valle Grande en San Rafael Con Maca y con Tony Valle Grande es el lugar paradisíaco Porque divino, arena, montañas Agua clara, la temperatura Estuvo genial Gracias a todo el equipo de producción Que nos permitió grabar ahí Hicimos este tema de cuarteto fácil Pegajoso Gracias a Tony Costa Que llevó su moto de agua Estuvimos divirtiéndonos Y también grabando lo que vas a estar viendo En Hora de Mover Hora de Mover de lunes a viernes A las 13 y a las 19 Y por supuesto aquí en Bravo en el 7 Hora de Mover Y acá estamos en la Ocean Drive Calle del Océano South Beach Miami Beach, Florida Y te vamos a presentar este tema Muy pegajoso Cásate conmigo La coreo muy fácil La bailamos junto a esta Rosarina linda Alumna mía que vive acá en Miami Luciana Esto es para Hora de Mover Bravo en el 7 El amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso no hago yo de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Dímelo Silvestre compadre Tú vas a ser el padrino de boda De este cervellón Que me voy a casar Con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo Dímelo Silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntar Dice Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Hora de mover Vaya que sorpresa Mirarte caída ¿Dónde está la reina? Se fue tu belleza Ya no eres la misma Ni con maquillajes Cubres tu tristeza Pudiera ayudarte Pero de mi parte Ya no me interesa Ya no te me atorcas Como te lo explico Ni tu falda torta Me arranca suspiros Las cosas cambiaron La vida Comprado Lo que hiciste mal Abriste las alas Como mariposa Y de rama en rama Te hiciste famosa Haciendo favores Les das tus olores A quien me pague más Reconozco que me enamoré de ti Y que al irte sentí ganas de morir Pero gané más Cuando te perdí Ni con maquillajes Eso cubres tu tristeza No pudiera ayudarte Pero de mi parte Ya no me interesa Ya no te me atorcas Ya no te me atorcas Como te lo explico Ni tu falda torta Me arranca suspiros Las cosas cambiaron La vida Comprado Lo que hiciste mal Abriste las alas Abriste las alas Como mariposa Y de rama en rama Te hiciste famosa Haciendo favores Les das tus olores A quien me pague más Reconozco que me enamoré de ti Y que al irte sentí ganas de morir Pero gané más Cuando te perdí Música Ya no te me atorcas Como te lo explico Ni tu falda torta Me arranca suspiros Las cosas cambiaron La vida Comprado Lo que hiciste mal Abriste las alas Como mariposa Y de rama en rama Te hiciste famosa Haciendo favores Les das tus olores A quien me pague más Reconozco que me enamoré de ti Y que al irte sentí ganas de morir Pero gané más Cuando te perdí Hora de mover Hora de mover Hasta aquí hemos llegado amigos Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Brava en el 7 Los esperamos por supuesto el lunes en la 94.9 De 8 a 13 y de 14 a 19 horas Mañana Brava y Face Brava Y también no se pierdan la hora de mover para bailar y divertirse De 13 a 14 y de 19 a 20 horas Que tengan muy buena semana Será hasta el próximo sábado con más Brava en el 7 Chau chau